¡Hola, amiguinos! Amiguinos, hoy vamos a hacer un postrecino. ¡Ay, deliciosa! De postre de fresas. Sí. Es muy rápida, muy fácil y el ideal es que hagan y la coman. Como que no se tarde mucho porque la fresa suelta mucha agua y se va a hacer como... Entonces, vamos a la receta. Amiguinos, vamos a usar nada más cuatro ingredientes. Muy sencillo. Aquí en la batidora vamos a empezar con la media crema, esa fresca. Y... ¿Qué iba a decir? Ah, y vamos a batirlo aquí con un poquito de azúcar. Ahorita también vamos a poner el azúcar de poquito. Para hacer un chantilly. Se me es súper difícil decir eso de forma chantilly. Porque para nosotros es chantilly. Sí. Ah, es chantilly. Chantilly. Ah, eso. Eso mismo. Ah, y las cantidades van a estar aquí abajo en la descripción. Y vamos a prender... Ay, yo estoy toda... Es que estábamos platicando y ahí me quedé como... ¿Qué iba a decir? ¿A qué vamos a prender la batidora? Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Aquí ya está. Mira que belleza. Con esa consistencia que quedamos puede ser el merengue. Pero nosotros compramos listo. Bueno, ahora ya el chantilly ya está listo. Y vamos a montarlo. Vamos a montarlo poniendo una capa de cada cosa. Una de merengue, una de fresa y una de... De eso que no soy buena decir el nombre. Cremo batida. Vamos a poner así. Vamos a romperlos tantito. Aquí lo estoy... Rompiéndolo, ¿no? Sí. Es como una terapia también. No, es para que se quede como más... Para que se conecte bien todo. Porque queremos que quede así. Ahora una capa de fresa. Me encanta hacer postres para Tati. Ay, qué lindo, madre. Es que es tan chiquita, tan delgadita. Que da que puedo saberla comer. Amiguinos, un truco. Si van a hacer el postre y saben que va a tener que esperar, una cosa que pueden hacer es lavas las fresas con la parte verde, quitas un poquito el exceso de agua y después lo partes. ¿Por qué? Si quitas la cosita verde antes de lavarla, se absorbe agua. Absorbe agua. Gracias. Y ay, qué belleza. Amiguinos, se empezó a llover súper fuerte. Espero que no escuchen la lluvia. Pero también la lluvia hace con que sea una cosa más perfecta porque ¿qué más rico que comer postres cuando está un día nublado con lluvia? Exacto. Uy, creo que la lluvia está llevando las cosas. Listo. Ah, y aquí está la capa de crema batida. Tú sabes decir bien el nombre, puedes decirlo, yo no. Ahora, otra capa de esta. Ahora vamos a las fresas. Porque ficou ali a colher. ¡Ay, qué bonito! Pueden comer así también, pero vamos a poner una más. Queremos una más. Porque somos dos. Y se ve más bonito también. Porque si quieren dejar el acabado con fresa, les recomiendo que hagan gelatina de fresa y tiren encima para que la fresa no se ponga fea, rápida. Ay, y es un truco para que quede bonito el postre. Digo, la crema batida. El acabado. El acabado. Con la cuchara hacen así. Y ahí van a subir piquitos. Pueden, con esa cosa de fuego, que no me acuerdo el nombre, que hace un fuego, que es para hacer creme brulee, puede quemarlo y quedar como... pero yo no tengo eso. Amiguitos, llegan a la mejor hora del día. Se ve buenísimo. Y ese no es como no se parte ni nada, agarra como si fuera una mousse. como venga. Como venga. Como venga. Ah, y también pueden hacer con los frutos que quieran. Es opción. Desde aquí, hicimos con fresa. porque era... pero con pinha queda muy rico mango ching ching todos vamos a probar este postre me encanta porque no tienes que esperar nada y saben que yo no espero nada el crujiente del merengue con la crema y la fresa riquísimo, sencillísimo rapidísimo buenísimo y la verdad es que vieron que rápido es llevé y nuestros amigos estaban de wow que rico no se que como si yo hubiera tardado horas en la cocina entonces vamos a probar a la mesa amiguinas esperamos les haya gustado a nosotras si vamos a seguir disfrutandolo no se olviden suscríbanse dale su like y hagan sus comentarios y activen la campanita para recibir notificaciones cuando subamos el video exactamente y que más vamos decir y... hasta la próxima los queremos bye bye bye